Cuando estáis hablando y os miráis uno a otro así como con una complicidad. Entonces, si yo le pregunto a Óscar quién es María, ¿qué me cuenta? ¿De María? Pues una compañera muy buena. La verdad que sí. Sí, hombre. Y no sé, así quieres decirte más. Compañera, amiga y un apoyo muy grande. La verdad que muy guay. Muy guay, la verdad que desde que la conozco estoy contento. Me pongo ñoñis. Bueno María, que ya estás ñoñis. ¿Quién es Óscar? Pues Óscar es mi compañero de viaje, de aventura, de mi vida, realmente. Es quien está a mi lado desde que nos conocemos. Aunque antes de ser pareja ya éramos amigos. ¿Sí? Sí, nosotros fuimos al colegio juntos. ¿Qué va? Sí, de pequeñines. Y siempre tuvimos como ese feeling de protección, ¿no? Como que nos cuidábamos entre nosotros dos. Pero bueno, siempre se quedó así, ¿no? Pues amigos, luego cada uno iba tomando otros caminos. Y luego surgió que volvimos a juntarnos y ahora ya sí estamos juntos. Y bueno, pues al final compartimos muchísimas ideas, proyectos, aventuras, hobbies. Y yo creo que eso es lo que hace realmente que funciones como pareja, ¿no? El que tengas algo en común, ¿no? Es una parte también fundamental para iniciar un viaje como el que iniciasteis en este... Antes decía que era como vuestro hogar y entiendo que esto se convierte en vuestro hogar. Totalmente, sí, sí, sí. Y digo yo, pero claro, ¿cómo se gestiona un enfado en una furgoneta? Bueno, pues... Hubo pocos. Hubo pocos, la verdad que sí, pero bueno, sí. Hubo pocos, pero sí que es verdad que les hay. ¿Y cómo se gestiona? Pues... Dando un paseo a la perra. Mía era nuestra cómplice. Sí. Intenta, pero al final estás mucho tiempo juntos. Claro. Es todo el día. Hablándolo mucho, la verdad que se hablan... Como al final somos los tres de hacerse en uno, ¿sabes? Y al final la comunicación pues tiene que ser... Fluida y tienes que... Tiene que ser fluida y comunicarlo todo, no casi dejarlo las cosas porque si no... Nosotros nos lo decimos todo. Aunque no sea un enfado en sí, entiendo que como seres humanos necesitamos momentos de... Oye, mira, yo necesito desconectar, estar solo. La soledad, me voy a dar una vuelta y eso es. Sí, eso es. Al final es eso, o sea, sobre todo es hablar. Óscar y yo no tenemos así, por así decirlo, secretos, ¿no? Bueno, esto es algo que ya teníais entrenado de antes del viaje. Claro, sí. Por eso precisamente llegáis al viaje. Nosotros hablamos muchísimo, llegan muchas veces y son las tres y las cuatro de la mañana y seguimos hablando y hablando y hablando y hablando. Sí. Y eso yo creo que también hacen todo esto realmente. La convivencia sí, es muy estrecha, la verdad que sí en cuánto, en cinco metros cuadrados, ¿qué no? Sí, algo así, cuatro o tres, por ahí andan, sí, no sé exactamente. Sí. Claro, imagínate entonces ahora que estuviesen aquí una pareja que quiera hacer un viaje como el vuestro y como ya lo hiciste, se os pregunta, oye, tres consejos. Tres consejos, pues bueno, yo... Habrá, me imagino que después de haberlo vivido habrá para escribir un libro de consejos, ¿no? Pero tres consejos principales. Pues ganas, comprensión y no sé, buen rollo, ¿no? Sí, al final es eso. Estar abierto a lo que vaya surgiendo al día a día. Una adaptabilidad realmente, tanto a tu pareja, a ti mismo, al entorno donde estás, porque hoy cada día nos levantamos de una manera, cada uno. Joder, qué curioso, porque fíjate que no habéis hablado en ningún momento ni de tener una furgoneta, ni de tener el dinero, ni de nada. O sea, habéis hablado de valores que en realidad conforman lo que requiere para hacer un viaje, sea un furgoneta, para vivir a diario, para así decirlo. Si tú no tienes esos valores como interiorizados, por así decirlo, da lo mismo que tú te muevas de un sitio a otro. Sí, las cosas materiales al final son materiales, que tampoco... Luego el tiempo es tener tiempo y disfrutar del tiempo en pareja y con la naturaleza y con uno mismo y no sé, eso es lo bonito de los viajes estos, yo creo. Yo os escucho y más que un viaje, yo venía para aquí pensando en entrevistar a dos chicos que habían hecho un viaje en furgoneta con su perrita y que habían escrito un libro. Y al escucharos me quedo más con que habéis hecho realmente un viaje a vuestro interior. Sí, mucho, la verdad que sí. Te despegas de miedos, de no sé, de todo. Sobre todo es eso, al final es un viaje interior, porque te ayuda... Te ayudas a comprenderte más a ti mismo, a quitarte los miedos, cuando, pues no sé, en situaciones que eso dices, joder, cuando estamos haciendo los barrancos, pues te sientes fuerte, cuando estás haciendo una ruta, no sé, a experimentarte todo, todo. Sí, llevarte al límite también, ¿no? De las cosas. Hasta donde puedes llegar y... Eso es, y saber lo que realmente no te gusta. No quieres, eso es. Eso es muy importante. Nosotros fuimos haciendo el viaje y fuimos escribiendo diarios, pero no con la idea de escribir ni hacer nada a posteriori, sino para tenerlo para nosotros, nuestros propios recuerdos. Sí, para que no se nos olvidaría de todos los lados donde vamos, porque con tanto sitio como has estado, pues la verdad que si no, a una semana posterior o así, ya es que se te olvidaba ya las cosas que... No, lo que... No realmente los lugares que visitabas, porque eso no se olvida, ¿no? Pero sí igual el sentimiento, la sensación, ¿no? Que era, no sé, hay que, para reflejarlo era más... Nosotros lo escribíamos y además era... Cuando mirábamos nuestros diarios, cómo era lo que suele suceder en la vida real. Los dos viajan o los dos vivimos una experiencia y cada uno la cuenta de una manera distinta. Porque al final cada uno ve algo distinto. Y eso yo creo que también ha sido lo más interesante, ¿no? El aunar las dos perspectivas, incluso, bueno, las tres, ¿no? La de mía. Porque aunque ella no habla, sí habla y nos transmite. Entonces más o menos sabemos que ella, pues también está disfrutando, está viviendo y también ella está recogiendo esa experiencia, ¿no? Entonces también hemos querido un poco reflejar eso realmente. Vale, contáis todo eso entonces un poco a modo mapa de cómo ha sido. Más tratando de transmitir el sentimiento y la vivencia y se compone de... O sea, el libro... Enséñanos, anda. De la ruta que hemos hecho con todas las aventuras y, pues bueno, experiencias y fotografías. Fotografías. Consejos también. Sí. Fuimos haciendo, por ejemplo, cada capítulo, ¿no? Empieza con el mapa de la comunidad o de la provincia donde estábamos, con la ruta que hicimos en ese momento. Y las ilustraciones son de lugares o de momentos que recogíamos o animales que veíamos y que nos iban transmitiendo. Luego comienza cada capítulo poniendo el tiempo que estuvimos en ese momento en esa comunidad o en esa provincia. Las aventuras, actividades de tipo aventura que podrías hacer más. Y luego sitios más de interés para visitar. Y ya después fuimos integrando nuestro viaje, nuestra experiencia. Vimos esto, pero sentíamos esto y... Sale mía ahí también fotografiada. Sí, pequeñas anécdotas también que nos han surgido y gente que hemos conocido súper guay. Y no sé, sitios maravillosos.